Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Quiero llegarte a querer en un amanecer de quietud de cristal. Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud tropical. Al ver mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar. Quiero llegarte a tener en un atardecer. Quiero llegarte a tener en un atardecer. Quiero llegarte a tener en un atardecer.